Hoy les hemos convocado para comunicarles el fallo del jurado que se reunió anoche para la concesión de los primeros premios a la cultura de Cartagena, que como saben se han instituido este año con la intención de destacar y reconocer el talento de personas y entidades que contribuyen a la difusión de la cultura o a la protección de la cultura a través de su obra, de su trabajo y por supuesto también incluso de su forma de ser. Yo les acabo de comunicar prácticamente a la mayoría la difusión del jurado. Es verdad que le comentaba al jurado y está con nosotros la directora general de cultura del Ayuntamiento de Cartagena, el coordinador de cultura también, Juana, Juan Diego de la Comisión del Consejo de Cultura y por tanto miembros del jurado de la parte técnica y del Consejo de Cultura, los concejales, como saben Piñana y David, que todos los premiados han recibido la noticia con muchísima ilusión, agrado, incluso sorprendidos, que sea su trayectoria y prestigio sorprendidos de que se les haya reconocido así en su tierra. Saben que los premios se conceden en ocho categorías que corresponden a las comisiones de trabajo que forman parte del Consejo de Cultura de Cartagena, tal y como explicamos el día de la convocatoria de las bases de los premios de cultura. Son las comisiones las que han elevado al jurado hasta tres candidatos que han decidido entre las diferentes propuestas de sus componentes y también las aportadas por los ciudadanos. Después de ese procedimiento de carácter técnico, el jurado ha tomado las siguientes decisiones. En primer lugar, en la modalidad de investigación y cultura científica, el jurado ha deliberado y ha decidido que sea pura unanimidad concedido a la señora Beatriz Miguel Hernández, a la magnífica rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es la primera mujer que dirige una universidad politécnica en España. Pero los méritos que le han hecho acreedora a este premio residen también en su gran carrera de docencia, investigación y en su contribución en la divulgación científica. A través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, impulsó actividades divulgativas para el público infantil y adolescente, incluidas en el programa público municipal Cartagena Piensa, que no lo reconocemos porque lo hacemos desde el Ayuntamiento, sino también el jurado lo hubiera propuesto para reconocerlo. Desde la Unidad de Igualdad, ha llevado también diferentes acciones de formación y de concienciación dentro de la Universidad Politécnica de Cartagena. En 2018, alentó el proyecto Quiero ser Ingeniera, para promover también el interés dentro del alumnado de educación secundaria. En la categoría del premio a la promoción del patrimonio, al final también hemos decidido que sea para una mujer, y en concreto profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena. Se trata de María José Muñoz Mora. La Comisión de Patrimonio ha destacado la originalidad y el valor de la investigación que ha realizado María José sobre el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena. Se le premia por su difusión y también por la promoción del patrimonio cultural a través de una publicación monográfica, de una monografía, y también la exposición itinerante La ciudad excelente, donde ha puesto de relieve el patrimonio arqueológico y arquitectónico que atesora el Campo Santo y que son reflejo de los estilos que se desarrollan dentro de nuestro municipio. En la categoría de literatura, y además como curiosidad se lo he comunicado comprando una lechuga, y no sabes la alegría que me das, se ha puesto a pegar quitos en la frutería, Paco, el jurado ha decidido que sea para Cartagena Negra, dentro de la categoría del premio de literatura. Este evento literario destaca su capacidad por generar también dentro del municipio de Cartagena un atractivo cultural y ciudadano en torno a los mejores autores y libros del género negro y policiaco. Cartagena Negra, pese a su aparente juventud, destaca y se acerca a través de todos los públicos, a través de los clubes de lectura de la red de bibliotecas. Mesas redondas, debates y proyección de cortos, y también a través de un premio que instituyeron dentro del ciclo que se llama Icoenero. En el premio de artes plásticas, el jurado ha decidido, y también estaba muy reunido dentro de las diferentes propuestas en esta categoría, que el premio recaiga en Ángel Mateo Charris. Es uno de los creadores más prestigiosos, como saben, de Cartagena, de todos los tiempos. Es un pintor con un estilo muy personal, reconocible, que se alimenta además de sus experiencias a través de los diferentes viajes que ha realizado, del cómic y de otras lecturas o del arte pop. Es un magnífico y un gran pintor, que además escribe también como un gran escritor, cuando se lo propone es un carterista notable y un prestigioso ilustrador. Además de todo esto, es un artista siempre comprometido con su tierra, con Cartagena, que es una de las fuentes de inspiración para su obra, y también él siempre se ha mostrado como una inspiración para los jóvenes creadores. En la categoría de artes visuales, el jurado ha decidido que el premio recaiga en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que como saben, además está de cumpleaños y celebra su 50 aniversario. Muy satisfechos también por este reconocimiento con el Festival de Cine de Más Historia de la Región y uno de los más antiguos de España. Como saben, desde que comenzó su andadura bajo el nombre de Semana de Cine de Naval, en el año 1972, viene desarrollándose de forma ininterrumpida y actualmente estamos celebrando su 50 cumpleaños. Siempre ha tenido el respaldo de la sociedad cartagenera, ha ido evolucionando el festival, pero siempre ha tenido el respaldo de toda la sociedad, por supuesto también del ayuntamiento, y su programación se puede disfrutar durante todo el año, porque tienen también acciones dentro de la Ficmoteca, la Ficmoteca de Verano y la Mar de Cine. Dentro de la categoría de Cultura Tradicional y Comunitaria, el premio ha recaído en Halitou Zakari, conocido por todos como Zakari. Él es mediador intercultural en Accent, nació en Togo en el año 1974 y vino hasta aquí siguiendo a su mujer, Inma, una voluntaria de Cartagena que enseñaba español a refugiados en Sigüenza, donde se conocieron. Con ella fundó la Asociación Alraso, que nació en la experiencia de dar clases al aire libre a inmigrantes trabajadores del campo que vivían en nuestro casco histórico. El premio de la música ha recaído en la agrupación musical Sauces. En el año 1981, un octubre del año 81, fue cuando la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Sauces se acordó las bases para conformar una escuela de música, que inculcara la cultura musical a todo el vecindario de uno de los barrios más tradicionales de nuestro municipio. Aunque no existía en ese momento la banda como tal, se acordó también la inscripción en la Federación Regional de Bandas de Música. Creo, porque esto se me ha pasado de bandas de música. De sus aulas han surgido músicos profesionales que aparecen en las diferentes agrupaciones musicales. Y sin duda, por muchas de las metas que se propuso la agrupación musical Sauces en sus inicios, se han conseguido. Se propusieron elevar la cultura musical de Cartagena, dar una oportunidad a los jóvenes que sienten esa vocación, ya sea profesional o como aficionado, y todas ellas se han cubierto ampliamente. El jurado ha considerado de justicia que en esta primera edición y en esta ocasión se conceda de forma extraordinaria un premio de honor a la cultura de Cartagena y que recaiga en un cartagenero que ha sido estrella internacional en una de las disciplinas artísticas más exigentes. El premio ha recaído, y lo recogerá el día de la gala, el próximo 9 de diciembre, al bailarín y coreógrafo José Martínez, José Carlos Martínez. Bailarín estrella en su momento de la Ópera de París, reconocido a nivel internacional y también hizo sus primeros pinitos aquí en una academia de baile muy céntrica del casco histórico, en la Academia de Climolín, donde todas las niñas de San Miguel dábamos clase cuando terminábamos el coro. José Carlos ha sido bailarín estrella de la Ópera de París, director de la Compañía Nacional de Danza, es el único bailarín del mundo que ha recibido los tres grandes premios internacionales de la danza y que sigue triunfando dentro de este mundo tan difícil. Este mismo año, la Ópera de Roma ha recibido el premio de calidad en la danza más prestigiosa del mundo por una coreografía de José Carlos Martínez. Por eso, este premio de honor quizás no tenga la relevancia de esos galardones internacionales, pero estamos seguros todos los que componemos y formamos parte de este proyecto y los que lo conocemos, que seguro para él va a ser un premio muy querido y que le va a hacer también mucha ilusión porque se lo da a su gente, su tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!